El gobierno del presidente Iván Duque comprometido con el acceso a la educación realiza acciones de búsqueda activa para identificar y ubicar a los niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar, llegando casa a casa para matricularlos y garantizar su ingreso a las aulas, coordinando con las familias, las comunidades y las instituciones para garantizar no solo su ingreso, sino la permanencia. Estuvimos en Comuna 7, recorrimos varias cuadras, hicimos inscripción de niños, fueron aproximadamente 50 registros con los que contamos hoy, esto entre niños en edad escolar, como también hubo posibilidad de escribir y ofertar y de dar a conocer la oferta de adultos. Yo a todos los niños que he tenido acá les incluyo ellos que es importante estudiar para salir adelante, porque la única valencia que uno le deja a ellos es un estudio, ¿cierto? Para que ellos salgan adelante. Esto nos va a permitir como sociedad desarrollar plenamente nuestras capacidades y nuestro capital humano. Me gusta estudiar, me gusta hacer la suma, me gusta jugar, me gusta dibujar. Si garantizamos la acogida, el bienestar y la permanencia escolar, lograremos mayores oportunidades y equidad social. Gracias. 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 Gracias.